Hola a todos, a otro vídeo más, bueno les tengo la noticia de que está el método de Slides Redux Gratis por tipo delimitado en GOG hasta el 1 de enero, vamos a ver los requisitos está registrado en GOG.com y adquirirlo desde la página del juego pulsando primero el GOG TO GIVE AWAY y después en YES AND CLAIM THE GAME en el banner de la promoción es necesario suscribirse o estar ya suscrito a su Next Lester, esto la verdad no sé qué carajo será pero bueno, le damos a desde la página del juego le damos a TOG GO TO GIVE CAMIN o como se diga buscamos el banner que está acá abajo y a mi ya me va a salir de que ya lo tengo pero bueno acá le van a poner que para reclamar y cuántas horas le queda así que bueno, voy a dejar en la descripción el link de esta página, voy a dejar directamente este link así que bueno, espero que les haya gustado si es así dejen un like en un comentario y se pueden suscribir al canal si no es así le ponen un like que no pasa nada y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!